Solamente para empezar, hoy me mostraron una imagen que creo que plasma perfectamente la importancia de esta sesión y de este tema. La imagen decía, más de 100 días en la cuarentena, en la pandemia, en el aislamiento. La esposa se dirige al marido, están los dos en el sillón, aparentemente viendo una película, le dice la esposa al esposo, puedes parpadear en silencio, por favor, que no escucho nada. Esa imagen, yo pensé, refleja el estado de ánimo, vamos a llamarle el escenario, complicó muchísimo lo que es las relaciones familiares. Ya nadie está de humor para nada, la gente está sensible, ya no aguantas a nadie, por más que te caiga bien, dices ya por favor, no puedo más. Hoy más que nunca, es necesario escuchar este tipo de clases que nos refuercen el concepto del mal carácter, del enojo, de la importancia del tema y de lo que podemos hacer al respecto para salir adelante en este tipo de circunstancias. Y ahora voy a empezar citando la Mishná en el tratado de Abot. Dice la Mishná, hay cuatro tipos de personas, cuatro tipos de formas de ser. Quiero que se califiquen y no califiquen a los de al lado, no califiquen a sus parejas, solamente quédenselo para ustedes. Cuatro tipos de carácter. El primero dice la Mishná, Es una persona que se enoja muy fácilmente, es mecha corta, como dicen en algunos lugares. Fácilmente lo haces enojar. Pero también, Noach Lirtzot, se encontenta fácilmente. Para las dos cosas es fácil. ¿Cómo vamos a catalogar a este individuo? Dice aquí, Yatzá Efzedobis Jaro, Lo que pierde, lo recupera. Él pierde porque se enoja muy rápido, pero lo recupera también muy rápido porque se encontenta fácil. El segundo, Caché Lirtzot, Es un ser humano de los buenos, aparentemente, porque es difícil hacerlo enojar. Esas personas que están en una reunión de amigos, los empiezan a botanear, un chiste, dos chistes, tres chistes, y ellos se ríen, se ríen, se ríen, no se enojan. Pero llega un momento donde se fastidian, explotan, y Caché Lirtzot. Y ahora, para que se encontenten, está igual de complicado. Lo hiciste enojar con dificultad, ahora para que dejen pasar el problema, también hay mucha dificultad. ¿Cómo consideramos a este número dos? Yatzá Sejaró, BFC2. Lo que ganó al principio, lo perdió después. Él era ganador, no se enojaba, no se enojaba, no se enojaba, pero todo eso lo pierde cuando lo tratas de encontentar, no puedes, lo tratas de encontentar, no puedes, lo tratas de encontentar, no puedes. Todo lo que ganó al inicio, lo terminó perdiendo. El número tres, es el mejor de todos. Caché Lijoz, Benoah Lirtzot. No se enoja fácil, no se enoja fácil, es muy difícil que se enoje. Y ya cuando se enojó, es muy fácil encontentar. Este es Hasid, dice la Mishnah, es un nivel espectacular. El número cuatro, y aquí es donde algunos se van a topar con pared, Es fácil hacerlo enojar, y no se encontenta fácilmente. Se enoja por cualquier cosa. Lo que sea, ya lo prendió. Lo tratas de encontentar, no. ¿Qué pasa con este cuate? ¿Cómo lo vamos a catalogar? Dice aquí una palabra que nadie de usted la hubiera dicho. ¿Yo cómo le llamaría a este número cuatro? que se enoja fácil y no se encontenta fácil. Yo le llamaría una persona de mal carácter. O si quieren, un enojón. La Mishnah dice Rashad. Es un malvado. ¿Pero por qué malvado? ¿Dónde está el crimen? Es una persona con mal carácter. No dice aquí que aparte de ser enojón, le rompe el parabrisas al otro. No dice acá que se enoja y avienta y le va a romper la cara. No, no dice nada de eso. Nada más dice que tiene mal carácter. ¿Por qué le llamas malvado? Para nosotros un malvado es una persona que comete crímenes. Pero si solamente tiene mal carácter, llámalo como tal. Enojón y se acabó. Entonces, según lo que estamos viendo en las palabras de nuestros sabios, tener mal carácter es un crimen. No es simplemente una reacción negativa. Es algo grave, muy grave, porque le estás llamando Rashad. ¿Y por qué tan grave? Es lo que vamos a tratar de investigar. El Talmud en el tratado de Gitín, en la página 7, nos dice Ama Rabi Abahu, dice el sabio Rabi Abahu, nunca impongas en tu casa miedo. No hagas que te tengan miedo en tu casa. Hay gente que tiene tan terrible el carácter que sus propios familiares le tienen miedo. No respeto, porque respeto es bueno. Hay que tenerle respeto al papá. La Torah lo dice claramente. A la madre, al padre, hay que tenerles respeto, pero no miedo. Miedo, si tú llegas a imponer en tu casa, es terrible. ¿Por qué terrible? Cuenta la Gemara una historia. Hubo Adam Gadol, hubo un personaje importante que se llamaba Rabi Haninah Ben Gamliel, un sabio talmúdico que le dieron de comer taref porque le tenían miedo. Pregunta la Gemara, ¿de verdad le dieron de comer taref? ¿Cómo puede ser? Al final la Gemara dice no, casi, casi comió taref. Al final no comió, pero estuvo a punto de. ¿Cuál es la historia? En su casa tenían listo para él un filete, le iban a dar una carne riquísima. De repente, por algún motivo que no dice aquí cómo estuvo el asunto, no encontraron lo que le tenían que dar de comer. Se perdió, no está. Entró un gato a la casa, se llevó la carne, alguien se la voló, no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que llegó la hora de la comida y el filete no está. ¿Qué hicieron la gente de su casa? Como no hay listo, tenemos que improvisar. Pero carne casher, no es como hoy en día hablas a la carnicería, te traen, le pides a la vecina y te da algo. No, tenías que degollar el animal en el patio de atrás y luego separar y salar y bla, bla, bla. No hay manera, no hay manera de rápidamente conseguir carne para el jaján. ¿Qué hicieron? Agarraron a un animal sin degollarlo con el ritual alágico, partieron un pedazo de carne y lo pusieron rápidamente a cocinar y se lo pusieron al jaján. Obviamente esto era taref, no es apto para consumo según la ley y estuvo a punto de comerlo. No dice aquí qué pasó al final, pero no lo comió, pero estuvo a punto de. ¿Por qué le dieron eso de comer? ¿Por qué no le dijeron simplemente oiga jaján, no está el alimento programado? ¿Le vamos a dar otra cosa que es el fin del mundo? Si tú llegas a tu casa y te dice tu señora, ¿sabes qué? Se echó a perder la comida, pero te voy a hacer otra cosa. ¿Es el fin del mundo? Una persona civilizada, con buen carácter, diría, ¿sabes qué? En mi vida no pasa nada, es más, vamos a pedir algo a domicilio y hasta mejor le salió. Solamente que vas a tener un problema, te lo va a hacer tres veces a la semana, la misma historia. Eso es otra cosa. Pero, ¿por qué no le dijeron a una jaján, ya, se perdió y te voy a hacer otra? Porque le tenían miedo, porque mostraba una autoridad más allá de lo que uno debe demostrar y el respeto se convirtió en terror. Y para no enfrentarlo, porque las consecuencias iban a ser fatales, prefirieron engañarlo. Esto se puede transformar en lo que ustedes quieran, no nada más en el tema de comida. Hay muchos temas en los que uno se ve limitado, no puedes hablar con él porque se va a poner histérico y escuchas a las familias como dicen, no le digas que no se entere, mejor dile otra cosa, empiezan los misterios, empiezan los engaños. ¿Por qué? Porque nadie puede dialogar con este monstruo. Es lo que dice aquí la Mishnah y es lo que dice la Gemara. Uno termina siendo un malvado. ¿Por qué? Porque genera un ambiente tan negativo a su alrededor y al final va a cometer todo tipo de pecados. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y cuando ya no eres apto para convivir en sociedad, la gente te va a empezar a engañar y entonces vas a caer en quién sabe cuántas cosas sin querer, con querer, sin darte cuenta, con darte cuenta, todo debido al mal carácter. Pero vamos a ir un paso más. Dice el Midrash, escuchen bien qué Midrash tan increíble. Una persona estaba sentado descansando cuando vio a dos aves que peleaban una contra la otra. Pelea de gallos pero no pirata, algo espontáneo. De repente dos aves se empezaron a pelear. Un ave logró dominar la pelea y mató a la otra. cuando vio que su compañera había muerto voló y regresó rápidamente con una hierba en su pico. Esta hierba que tenía en el pico la depositó sobre el cuerpo del ave fallecida y milagrosamente el ave fallecida cobró vida de nuevo. Tejillata Metim Resurrección de los muertos versión pájaro. Así pasó aquí dice el Midrash con cierta hierba quién sabe cuál era el ave logró revivir a la compañera. Ya cuando revivieron ambas aves parece que olvidaron el pleito y se fueron. Este hombre estaba maravillado por lo que acababa de observar y tomó esa hierba rápidamente dijo ah yo tengo aquí en mi poder algo extraordinario. empezó a caminar de regreso a su casa cuando se le presenta una oportunidad de oro. ¿Cuál es la oportunidad de oro? Al lado del camino está el cadáver de un león. Un león parece acaba de fallecer hace pocas horas. Dijo este hombre es mi oportunidad voy a probar si esta hierba funciona o tal vez vi mal. Entonces dice el Midrash depositó la hierba en el rostro del león y efectivamente el león cobró vida y la alegría se convirtió en pánico porque ahora tienes un león vivo a 20 centímetros de ti. Entonces dice el Midrash que este león parpadeó dos, tres veces ve que hay un hombre ahí a su lado obviamente se lo devoró y terminó con su vida. Así dice el Midrash. Esto ¿qué quiere el Midrash con esto? O sea son palabras de Jajamim. ¿Cuál es la enseñanza? Trajeron un relato fantasioso un relato milagroso ¿qué querían que uno haga con esta información? Uno tiene literatura judía que toda se basa en superación en enseñanzas en leyes ¿esto qué? O sea está muy cómico pero ¿cuál es la reflexión? Entonces dicen los Jajamim a veces tienes en tu poder algo muy especial pero si no lo sabes utilizar y lo usas mal te puede terminar devorando puede terminar en tu contra no todo lo especial al final será positivo para ti porque si no lo sabes usar puede ser contraproducente ¿cuál es la reflexión para nosotros? Tener un carácter fuerte ¿es un pro o es un contra? Pregunta de cultura general ¿es un pro o es un contra? Es un carácter fuerte ¿eso te hace mejor persona o te hace peor persona? Es el mismo caso que el Midrash tienes una hierba muy especial pero si la pones en el lugar equivocado quién sabe cómo vayas a terminar si la usas adecuadamente si este hombre se hubiera ido al Beta Jajim hubiera ido al panteón de la ciudad con esa hierba y hubiera dicho voy a revivir a este gran hombre a esta gran mujer voy a revivir a todos los wow que van a cambiar la sociedad hubiera sido fantástico pero en vez de eso lo único que encontró fue un león decidió usar todo ahí le salió contraproducente un carácter fuerte es muy bueno si lo sabes utilizar si lo usas para enfrentar la vida para resolverle problemas a los demás para ayudar a la gente que se encuentra en dificultades para darle ánimo al que está sufriendo se necesita tener un carácter fuerte te va a servir mucho pero si usas tu carácter fuerte para amedrentar para intimidar para imponer te va a salir contraproducente te va a terminar devorando el león esa es realmente la enseñanza yo les quiero leer una historia que me impactó una historia realmente extraordinaria que nos puede dejar mucho a nosotros esa historia la relató el rab Baruch Rosenblum y dice lo siguiente había dos alumnos del rab Reuben Karlenstein estos dos alumnos cuando terminaron sus estudios abrieron juntos un negocio le hicieron socios les fue muy bien y tuvieron grandes riquezas como suele pasarlo a Lenu estos dos socios después de mucho tiempo de sociedad de repente empezaron en picada les empezó a ir mal pero lo peor del caso no fue que les iba mal lo peor es que uno de los socios empezó a engañar al otro lo empezó a firmar en papeles lo empezó a endeudar pasó a su nombre todos los asuntos problemáticos y él aparentemente pues se salvaba complicó mucho la vida de su socio y cuando todo se fue por la borda todo quebró y todo explotó y los problemas surgieron al por mayor este socio que se vio muy vivo y engañó al otro se escapó del país se fue fuera de Israel se peló y dejó al socio con todos los problemas obviamente pues la relación se quebró la amistad se perdió y lo que surge y queda es un gran odio frustración con todos los motivos con todas las razones después de unas semanas el socio que se quedó con los problemas se entera que su ex socio está enfermo caso real que tenía Barminalo Alenu cáncer de hígado que hizo ahora el socio enfermo regresó a Israel y como le quedan pocos meses de vida empezó a tratar de remediar el asunto pero no puede robó engañó timó estafó no hay manera de arreglar que hizo tomó la lista del negocio y empezó a dirigirse a cada uno hablándole por teléfono le decía la verdad le decía te engañé perdóname te robé pero no hay manera de pagarte lo que te debo no tengo forma de pagar lo único que te pido es perdón porque Loa Alenu ya me voy en poco tiempo les contaba de la enfermedad y les decía Loa Alenu la verdad es esta cuenta el rap Rosenblum todos lo perdonaron a excepción de uno ¿Quién es ese uno? su socio el ex socio le dice de ninguna manera no te perdono nada me robaste me engañaste confía en ti y después de tantos años de amistad me viste la cara y me metiste en problemas y te fugaste del país y me dejaste a mí con todo si no te hubieras enfermado ¿Qué? hubieras quedado muy bien tranquilo y yo estaría ahorita sufriendo solo de ninguna manera no hay perdón pasaron pocos meses y efectivamente el enfermo falleció el día de la levaya el día del entierro hay mucha gente reunida entre ellos está el ex socio está en el entierro entonces cuando termina el entierro el jajam de ellos estaba ahí el rab Carleinstein está presente y el vivo le dice al jajam jajam lo llevo echó una ventona a su casa le decía ok ya en el coche empieza la conversación y el socio le dice al jajam jajam sabe por qué vine ¿no? sabe por qué estoy presente en el entierro y el jajam dice pues para perdonarlo supongo le dice no para nada yo vine a asegurarme que estaba muerto y asegurarme que lo entierren porque no confío en nada puede ser otro engaño de su parte para fugarse ahora sí del todo y que todos piensen que se murió y se queda con el dinero me vine a asegurar que realmente está dos metros bajo tierra yo a eso pero no lo voy a perdonar de ninguna forma porque no merece nada y entonces el jajam impactado de lo que acaba de escuchar anonadado no lo puede creer le dice perdón no te entiendo el dinero no va a regresar ya no va a regresar el señor está muerto ya te verificaste que está muerto está muerto ya no hay dinero que ganas ahora con tu rencor por qué tan rígido por qué tan estricto con él te pidió perdón se enfermó la pasó muy mal puedes pensar que pagó su error porque inmediatamente Dios lo enfermó y se lo llevó qué ganas tú portándote de esta manera tan cruel por qué no lo perdonas y ahora está en el cielo enfrentando la realidad por qué no le haces un favor dice el hombre jajam usted tiene toda la razón pero no porque no puedo no puedo perdonar y no puedo perdonar y no puedo perdonar el jajam habló con él media hora en el coche no logró que cambiara de opinión el jajam se fue a su casa este hombre se fue a su casa tiempo después falleció el jajam el Raúl Karlenstein murió a la casa de los Abelín que estaban sentados por la muerte del jajam llega el hijo del hombre fallecido y dice les quiero contar la segunda parte de la historia cuál es la segunda parte él contó cuando ellos estaban sentados de luto el primer día después de la levayá al otro día llegó el socio a la casa y cuando lo vieron los hijos dijeron Bar Minan se va a armar ahorita a ver si no viene a gritar a ver si no viene a cobrar a ver a qué viene y entonces uno de los hijos se fue a esconder al baño otro se fue al cuarto quedó uno nada más y el socio se dio cuenta de lo que había generado y dijo tranquilos todos no vengo a pelear no vengo a gritar y no vengo a cobrar les quiero decir la verdad ayer en la noche el jajam trató de convencerme que yo perdonara y le dije no pero después de que lo dejé en su casa me empecé a sentir mal y dije que estoy ganando el jajam tiene razón dinero nunca va a regresar no es que está vivo y para arreglarse conmigo me va a pagar alguna vez ya no está y ya pagó y ya falleció jazito entonces que hice dijo este señor el socio regresé al beta jaim regresé a la tumba y entonces empecé a llorar y a llorar y a llorar de dolor de frustración todo lo que llevaba acumulado todos estos meses todo lo desahogué y al final eran como las 4 de la mañana le dije majul laj majul laj majul laj te perdono te perdono te perdono esperé unas horas solamente para poder venir e informarles a ustedes de cómo terminó el asunto esténse tranquilos todo quedó en el pasado esto es un ejemplo de lo que es saber perdonar dejar los rencores dejar los odios que solamente envenenan al ser humano maimónides dice que la gente que tiene enojo constante no vive su vida no es vida porque vive envenenado y al revés vamos a suponer que tengas razón vamos a suponer que porque no es suponer es la verdad tienes razón el señor te robó te estafó te engañó y te quiso hacer mucho daño sí sí es verdad pero hay una pregunta la pregunta es ¿por qué Dios lo permitió? ¿por qué Dios lo permitió? hay libre albedrío sí 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 hay libre albedrío pero si tú no mereces Dios no permitiría que el libre albedrío del otro pudiera actuar contra ti todo está manejado por Dios sí o no es una pregunta que forma un antes y un después ¿tú crees en Dios? sí ¿tú crees que Dios está al tanto de todo? sí ¿tú puedes firmar que todo lo que pasa en el mundo lo autoriza a Dios? si puedes firmar que todo lo autoriza a Dios entonces tu pregunta inicial sería ¿por qué Dios permitió que esta persona me hiciera daño? ¿qué Dios no podía protegerme? ¿Dios no podía protegerme? ahora ustedes van a decir que yo estoy loco con lo que estoy diciendo me estoy yendo al extremo de la fe y estoy hablando fantasías y utopías ok voy a demostrarles que lo que estoy diciendo no es una barbaridad ¿dónde encontramos una historia exactamente igual a la que yo estoy describiendo? nada más y nada menos con el rey David David a Melech tiene un hijo que se llama Abshalom dentro de muchos de los hijos que tiene hay uno que se llama Abshalom este hijo empieza a armar una revuelta para arrebatarle el reinado a su padre en vida logra reunir consejeros generales mucha gente de autoridad gente de jerarquía en el gobierno y se proclama el nuevo monarca de Israel David el rey legítimo su padre el propio padre de este hombre dice ¿ahora qué? si yo me quedo en el palacio va a venir mi hijo con toda su gente se va a armar una guerra puede morir mucha gente toma la decisión de escapar el rey David escapa con un grupo pequeño seleccionado de gente fiel y cuando está en el camino escapando de su propio hijo se encuentra con un hombre llamado Shim'i Ben-Gerá Shim'i Ben-Gerá ve a David débil ve a David fugitivo y entonces empieza a arrojarle piedras empieza a gritarle empieza a insultarlo y le dice tú eres un asesino cometiste adulterio no mereces nada eres culpable de la muerte de Shaul lo que hiciste con Bacheva fue un pecado empieza contra él a ventarle rocas espérame tantito David es el rey David es el rey legítimamente hablando él es el rey uno de los seguidores de David le dice al rey déjame matarlo ¿cómo se atreve? está faltando al respeto al rey de Israel la ley dicta que merece morir dice David no no lo maten nadie lo toca ¿por qué? ¿por qué no? y él dice una frase Hashem amar lo calen Dios le dijo que maldiga Dios lo mandó todo lo que está pasando es por causa mía algo estoy pagando Dios está castigándome por algún motivo a ver a ver a ver frena 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 David ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? si nosotros estuviéramos ahí no estaríamos de acuerdo con lo que está diciendo el rey David ¿por qué no? a ver seamos honestos Shimi Benguera recibió una profecía donde Dios le dijo maldice al rey David aviéntale piedras insultalo no claro que no él lo está haciendo ejerciendo su derecho al libre albedrío él está actuando por voluntad propia entonces ¿cómo está eso que dice David? no, no, no no lo maten Dios lo mandó ¿de qué estás hablando? la única opción para contestar eso es lo que acabamos de decir ahora obviamente hay libre albedrío pero Dios da luz verde o luz roja para que las cosas sucedan si Dios permitió que este hombre pueda maldecir a David quiere decir que David algo tenía que pagar si no fuera así ¿por qué Dios lo permitió? ¿por qué Dios no cuidó a David? ¿por qué Shimi Benguera estaba ahí? ¿por qué justo se topó con él? ¿por qué no se tropezó antes y quedó inconsciente desmayado en lo que David cruzaba ya luego recupera la conciencia y fue demasiado tarde para llevar a cabo su maldad? ¿por qué Dios permite? eso significa que no hay contradicción entre una cosa y la otra Dios permite y no cuida cuando alguien tiene algo que pagar si quieren comparar esto para que sean un poquito más tranquilos el faraón con los judíos en Egipto Dios decreta que el pueblo judío tiene que estar esclavizado 400 años y paró cumple el decreto de Dios y lo castigan porque tuvo que pagar porque lo castigan al faraón que hizo de malo Dios ya había decretado no el decreto divino y el libre albedrío se encuentran por voluntad del pecador el faraón decide ser el verdugo para cumplir el decreto de Dios tiene culpa toda la culpa del mundo lo mismo pasa aquí David merecía sufrir quien se anotó para dañarlo Shim y Ben Gerá entonces al final tenemos que concluir que Dios autoriza esto no le quita culpa al pecador quiero que quede muy claro no le quita culpa al pecador pero tu problema no es con el individuo es con Dios David no ve a Shim y Ben Gerá David ve a Dios mandándole un castigo eso es lo que yo quiero plantear por esto hay una parte del Talmud que dice todo aquel que se enoja es como si estuviera cometiendo idolatría a ver ¿por qué idolatría? ¿por qué idolatría te enojaste porque el mesero no te trajo la comida en 25 minutos pero sigues creyendo en Dios ¿qué tiene que ver esto con la idolatría? ¿por qué siempre se van al extremo de todo? ¿por qué radicalizar los conceptos? la respuesta es esta si tú crees en Dios y crees que Dios maneja todo el mesero se tardó pero tú te lo merecías por algún motivo ¿por qué Dios maneja y autoriza todo? ¿por qué Dios permitió que te toque este mesero y no el bueno que atendió a los de la otra mesa que llegaron media hora después y se fueron una antes? porque por algo merecías y si no crees en eso y te enojas es similar a cometer idolatría nada más y nada menos voy a continuar dice la Gemara en el tratado de Pesajim Kola Koa es todo aquel que se enoja aún si tiene decretado del cielo que le van a dar algún puesto de grandeza se lo quitan ustedes saben lo difícil que es que a uno le den lo que quiere en el cielo es difícil ustedes lo saben a veces uno reza 10 años por lo mismo 20 años por lo mismo está difícil ahora ya llegar a que acepten es bueno imagínense ahora lograr que del cielo decreten algo bueno contra ti digo contra porque es la expresión hacia ti ya decretaron que te va a llegar un bien no nada más te lo autorizaron te lo firmaron te lo sellaron con el notario público número 46 ya está todo dice la Gemara no por el enojo se lo quitan cuál es la prueba cuál es la prueba cuando Shemuel el profeta fue a la casa de Ishai un hombre muy especial a buscar un nuevo rey para Israel empezaron a desfilar los hijos el primero de ellos se llamaba Eliab Eliab era alto fuerte guapo parecía el prototipo de monarca ideal para el pueblo le dijo Dios al profeta Shemuel no te fijes en su belleza no te fijes en su altura lo he despreciado porque es enojón qué significa lo he despreciado significa que era apto para el puesto no le dijo este no es no le dijo estás equivocado dijo lo he despreciado lo descarté quiere decir que hubo un momento donde estuvo en la lista de los ganadores para ocupar el puesto de rey y se lo quitaron ¿por qué se lo quitaron? porque era enojón así de terrible es ahora ¿cómo le hacemos para combatir esto? ¿cómo le hacemos más en esta época tan complicada donde uno realmente ya no puede más estamos hasta aquí de todo lo que estamos viviendo escuchen bien cuenta la Gemara el famoso relato de un sabio llamado Rabí Peredá este jajam es muy famoso por un relato ¿cuál es el relato? tenía un alumno al que le tenía que enseñar cada concepto 400 veces el mismo concepto repetirlo 400 veces ¿ustedes saben lo que es esto? no saben lo que es tú le dices a tu hijo dos veces que se siente bien y a la tercera ya no le dices o sea ya tomas otro tipo de medidas ya te dije dos veces caramba una vez vi en una mesa estaba sentada una familia y un niño que tenía cinco o seis años estaba con su refresco con un popote soplándole al popote ya saben haciendo burbujas una vez le dijo la mamá otra vez le dijo la mamá creo que la tercera vez no sé le dijo le gritó la mamá le gritó le dijo que no te puedes comportar como un niño normal yo estaba pensando se está comportando como un niño normal se está comportando como un niño normal esto es lo que hacen todos los niños normales de cinco o seis años si lo hubieras sentado con un traje corbata chaleco y diciéndole al mesero me puede traer una bebida de cola por favor ahí te preocuparías pero se está comportando normal eso es entre paréntesis ahora imagínense el alumno de Rabí Péreda que le tienes que enseñar cuatrocientas veces cada cosa un día al jajam le vinieron a avisar que se tenía que ir terminando de enseñarle a este alumno se tenía que ir a hacer otra cosa a un evento de mitzvah ok dijo el jajam ok terminando voy terminó las cuatrocientas le dijo al alumno ok terminó la sesión de hoy y le dice al alumno jajam no entendí el alumno le dice al jajam no entendí y el jajam ¿cómo? ¿no entendiste? imagínense el momento de terror o sea tal vez ya empeoró ahora ya tengo que enseñarle diarios seiscientas veces el jajam le dijo ¿por qué no entendiste? te enseñé cuatrocientas le dijo porque cuando vinieron a invitarlo a otra cosa como que me puse nervioso no vaya a ser que usted se vaya a las trescientas ya no me enseñe todas ya me distraje y no pude aprender le dijo el jajam ¿sabes qué? tú tranquilo te voy a enseñar otras cuatrocientas ahorita no me voy hasta que no entiendas todo lo dice el talmud que así fue se quedó sentado y le enseñó otras cuatrocientas veces esa ocasión tan especial le hicieron del cielo al sabio una oferta por el mérito tan grande de lo que hizo le preguntaron ¿qué quieres? ¿quieres vivir cuatrocientos años? ¿o le damos acceso al mundo eterno a toda tu generación? ¿qué escoges? el jajam sin dudar lo dijo bienestar a toda la generación le dijeron por haber escogido así te vamos a dar las dos cosas cuatrocientos años para ti y todos a la vida eterna ese es el relato famoso que todos conocen de este jajam hay un rab muy especial que era roji shiva de mir él hace una pregunta ¿esto está permitido alágicamente que un jajam desperdicie su tiempo de esa manera todos los días enseñándole a un alumno que nunca va a avanzar en nada importante porque tenía un problema de aprendizaje serio no era como los aprendizajes de hoy que si no sabes álgebra te mandan a terapia no, no era un problema real cuatrocientas veces por concepto realmente el jajam tenía permitido perder tanto tiempo no podía hacer otras cosas de provecho no podía enseñarle a mil alumnos en ese tiempo ¿cómo puede ser que llamándole cruelmente al asunto desperdiciara tanto tiempo contesta Rabhaib Shemuel Evitz realmente el jajam lo hizo para educarse a él a tener paciencia y aún si inviertes diario dos horas repitiéndole al mismo alumno si eso te va a enseñar a tener paciencia no se llama desperdiciar tiempo se llama construcción personal se llama aprendizaje y está permitido esto ayuda es lo que nosotros tenemos que aprender paciencia 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 no te enojes cada vez que le repitas a tu hijo lo mismo tres veces acuérdate de esto ¿ya llegaste a cuatrocientas? no entonces tranquilo sigue adelante todavía no es el límite escuchen bien lo que trae Rabi Yosef Caro en su libro Bet Yosef y así lo trae también el Shulhan Aruj el Ramah es bueno beber agua sábado en la noche terminando Shabbat es bueno beber agua y eso ¿por qué? ya había escuchado que es bueno tomar agua en las mañanas porque activas el sistema digestivo lo que tú quieras pero beber agua sábado en la noche ¿por qué es bueno? trae Rabi Yosef Caro el autor del Shulhan Aruj el autor del código de leyes judío porque el Beher de Miriam el milagroso pozo de Miriam el manantial de Miriam que acompañaba a la nación judía en el desierto para que pudieran beber agua donde se encontraron ese manantial los sábados en la noche se transporta milagrosamente a diferentes lugares y se posa en distintos depósitos de agua puede ser que ese sábado en la noche el manantial de Miriam está en Tutinaco ¿y qué pasa? si está ahí pues lo que pasa es que si llegas a beber agua de ese manantial te curarás de todos tus malestares todas las enfermedades una pócima increíble que cura todo tu organismo dicen que el Arisla el padre de la cabalá moderna llevó a su alumno Rav Haim vital al Kineret Kineret Israel para que beba de esa agua y conserve una memoria extraordinaria imagínate si te toca en tu casa el pozo de Miriam que los sábados en la noche en vez de estar en el Kineret pasea por todo el mundo pues no pierdes nada entonces es bueno que tomes agua sábado en la noche así trae Rabiosef Caro y lo trae el Ramán el Shuhana Ruj y cuenta Rabiosef Caro un maase una vez una persona que tenía problemas de llagas y de granos en la piel sábado en la noche le dijo a su esposa que fuera por tantita agua al manantial al pozo cuando la esposa fue para allá se topó con unas vecinas y ya saben pues hay que ponerse al día no es fácil que dos mujeres se apuren en la plática entonces se hizo un poquito más tarde en vez de tardarse tres minutos se tardó diez minutos regresó la esposa a la casa y el marido histérico enojadísimo porque se tardó la señora le empieza a gritar ¿cómo te tardaste? te estoy esperando ¿qué no ves? estoy sediento ¿cómo te atreves? dentro de toda la situación terrible llegó el marido le pegó a la vasija donde estaba el agua la voló de sus manos tiró todo el contenido de la misma toda el agua se perdió pero hubo unas gotas que le salpicaron en su cuerpo algunas gotas lograron caer en su cuerpo ¿y qué pasó? todo lugar en donde las gotas posaron se curó su piel como la de un bebé impresionante todos los lugares donde cayeron gotas cero enfermedades cero llagas cero granos no había nada se dieron cuenta que milagrosamente habían encontrado el manantial de Miriam y si hubiera tomado ¿qué hubiera pasado si toma de esa agua? pues hubiera curado todo pero no tenía que venir el señor enojo a romper todo a tirarle la vasija y entonces ya no pudo tener los beneficios de ahí aprendieron los jajamim lo único que gana el enojón es su enojo no gana nada se lo come el león como dijimos al principio Tajamo Badeo Sef una vez contó en una de sus clases que daba vía satélite justamente terminando Shabbat contó que había un individuo que trabajaba en construcción y tenía un camión de cemento y una vez llegó a su casa y está otro coche obstruyendo su entrada ya saben cuál es la regla hay una regla internacional respete mi entrada y yo respeto su coche es la regla en bonito significa yo no tengo una forma de actuar yo dependo de lo que tú hagas si tú me molestas yo también y si tú me tratas mal pues yo también y ojo por ojo entonces este individuo del camión de cemento aparentemente había tenido un pésimo día y decidió tomar cartas en el asunto ¿qué hizo? posó su camión de cemento al lado del coche que le estorbaba la entrada dirigió el cilindro que deja pasar el cemento hacia el coche y activó la máquina y empezó a llenarlo por dentro por fuera todo de cemento ya cuando terminó dijo este cuate ya no se vuelve a meter conmigo nunca más entró a su casa y de repente todos gritan sorpresa 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 ¿qué? sorpresa ¿qué? tu cumpleaños es tu cumpleaños ¿se te olvidó o qué? este hombre había tenido un pésimo día ya ni se acordaba que era su cumpleaños se acercó su hijo mayor con todo el orgullo del mundo y le dio unas llaves dijo ¿qué son estas llaves? le dijo ¿cómo? ¿no viste en la entrada un coche nuevo último modelo es tuyo ahorré cinco años para pagarlo y lo compré y lo estacioné acá aquí están las llaves y el hombre no sabía en dónde meterse no sabía qué hacer porque lo había llenado de cemento dijo Jajamo Badey Yosef ese es el ejemplo de todos los enojones terminan dañándose a ellos mismos no dañas a otro te dañas a ti acabaste a gritos a tu esposa Javibi ¿qué es tu esposa? tu casa tu familia acabaste a gritos a tu hijo ¿qué es tu hijo? tu carne tu sangre ellos son tu vida acabaste con todos acabaste contigo pero no te das cuenta porque ya no mides consecuencias porque ya no te importa nada cuando habían en la Torá nos cuenta habían secuestrado a Dinah la hija de Yaacob Abinu el patriarca número 3 secuestraron a su hija un hombre llamado Shechem y la violó Barminan Loa Lenu los hijos de Yaacob hicieron un plan así cuenta la Torá hablaron con ellos con los goín de esa ciudad y con este papá de este hombre Shechem y dijeron ¿sabes qué? vamos a unirnos si quieren pero ustedes tienen que hacerse el Berit Milah tienen que realizarse la circuncisión y si lo hacen entonces vamos a poder ser un solo pueblo y vamos a dejar atrás el pasado se hicieron Berit Milah toda la ciudad aceptaron vamos a unirnos con ellos todos adoloridos el tercer día el más difícil de todos Shimon y Levi entran a la ciudad Betach dice la Torá llegaron con toda la seguridad del mundo nadie se puede ni mover mataron a todos los hombres que había a todos y tomaron a Dina a su hermana y se la llevaron Yaacob Avinu reacciona enojadísimo enojadísimo y les reclama les dicen ¿cómo se atreven? ahora los pueblos vecinos van a venir a vengarse ¿cómo puede ser que actuaron así? y ellos dijeron ¿qué? nos vamos a dejar vamos a dejar que traten así a nuestra hermana como una cualquiera ¿cómo crees? a ver no entendí la historia Yaacob el patriarca ¿no estuvo cuando hicieron el plan? ¿no estuvo cuando hablaron con la gente de ese pueblo? sí estuvo estaba ahí en la reunión él esperó a sus hijos para ver qué hacían y él estar ahí cuando dijeron háganse la circuncisión todos entonces él sabía o no sabía ya después que fueron a matar a todos los regañó no estoy entendiendo nada si él sabía ¿cuál es el regaño? así pregunta Najmanides el comentarista el Ramban y él contesta tal vez Yaacob pensó que la gente no iba a aceptar hacerse Brit Mila no iba a aceptar o tal vez pensó que sí van a aceptar y están adoloridos y van a matar solamente a los de esa familia a los verdaderos culpables pero ¿por qué a toda la ciudad? ahí es donde Yaacob Abinu no estuvo de acuerdo y antes de morir Yaacob Abinu le llama a todos sus hijos y a unos los regaña y a otros los bendice y a Shimon y Levi los autores de esa masacre les tocó fuerte porque Yaacob Abinu dijo maldito su enojo con esas palabras tan fuertes tan duras ¿por qué? porque el enojo los hizo actuar de forma desmedida si es verdad que se llevaron a su hermana si es verdad que la violaron si es verdad que hay que actuar claro que hay que actuar hay que defenderse no pongas la otra mejilla obviamente hay que ir y hacer algo pero contra toda la ciudad eso ya es algo desproporcionado ¿y por qué lo hicieron? porque estaban muy enojados y cuando uno está muy enojado actúa de manera desproporcionada una vez le preguntaron a un rab importante si estaba permitido pegarle a los hijos ¿o no? entonces dijo el jajam si tú le vas a pegar a tus hijos como pegaba Raboruj Ber Lebovitz el Rosh Hashiva de Kamenitz puedes pegar ¿cómo pegaba el jajam? ¿cómo pegaba ese jajam? nos dijo una vez el nieto de Raboruj Ber se había portado mal lo llamó Raboruj Ber Lebovitz le dijo a su nieto nieto tú sabes lo que eres para mí eres carne de mi carne sangre de mi sangre te amo te adoro yo en ti veo mi continuidad no tienes idea cuánto te quiero pero te has portado mal y te tengo que llamar la atención ¿ha escuchado como pegado a Raboruj Ber si tú pegas así le dijo el jajam adelante pero ¿quién pega así? nadie nosotros pegamos por enojo porque va a ver que conmigo no se mete me está retando mi autoridad y entonces regresan los fantasmas de tu infancia cuando te hacían bullying y nadie te hacía caso y entonces ya empiezas a pensar que en tu propia casa te están repitiendo los patrones y nadie te respeta y no le importas a nadie y te vas a desquitar por todos los 35 años previos es lo que hacemos nosotros y eso está prohibido es enojo puro es desquite eso no está avalado por la ley el enojo no puede tener lugar en nuestras vidas Maimónides escribe en su libro sobre comportamiento humano siempre hay que ir por el camino del medio no seas extremista ni muy para acá ni muy para acá no derroches todo tu dinero pero tampoco ahorres cada centavo y no te compres un saco nuevo pero hay dos cosas dice Maimónides que hay que ir en el extremo hay que erradicar el enojo y la soberbia esas dos cosas no puedes ir en medio tú no puedes decir yo soy medio enojón yo soy medio arrogante eso es terrible tienes que irte al extremo y erradicarlo y hoy por hoy que estamos viviendo una prueba más seria porque está muy difícil no enojarse en este aislamiento total que estamos viviendo el reto es más grande pero la recompensa es más fuerte es más grande también entonces todo hay que aprovecharlo los buenos momentos hay que aprovecharlos y los momentos complicados también hay que aprovecharlos agradezco a las comunidades Montesinaí Maguen David por esta gran oportunidad para todos nosotros de reunirnos escuchar palabras de Torah palabras de motivación a Jack Sasson presidente de Talmud Torah Montesinaí por siempre estar al pendiente de más y de más y de más proyectos para todos ustedes ustedes nada más se meten al Zoom y ya están pero no tienen idea lo que es el trabajo de este hombre está 24-7 involucrado para que todos podamos siempre escuchar palabras de Torah de todo tipo para superarnos que Dios nos mande mucha verajá mucha atzlájá y todo lo bueno nos besamos ayer con podigo de la unión que nos mande ayer 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 Gracias.